Muchísimas gracias por las comunicaciones. Vamos a hacer ahora una breve sesión informativa de los asuntos del Consejo de Cooperación Bibliotecaria que pensamos atañen a todos los bibliotecarios de bibliotecas públicas y por eso vamos a informar brevemente sobre ellos. A muchos de vosotros os quedará un poquito lejos, pero creo que es importante compartir también esta sesión informativa de algunas de las cuestiones en las que estamos trabajando, algunas cuestiones positivas, algunos retos y creo que es importante también compartirlas con todas y con todos. Muchos de vosotros sabéis que el Consejo de Cooperación Bibliotecaria es un órgano que se creó en el año 2007 en materia bibliotecaria, un foro de debate, un foro voluntario y un foro en lo que se trata es de escuchar y de crear consensos. Funciona con una permanente, con un pleno y con grupos de trabajo del que muchos de los que estáis aquí formáis parte y en él estamos presentes desde el Gobierno de España, las comunidades autónomas y la Federación Española de Municipios y Provincias, precisamente para dar cabida a todas esas instituciones que forman parte de la arquitectura, que la Constitución y los Estatutos de Autonomía establecen en materia de bibliotecas que, como sabéis, no es sencilla. Por eso hemos creado, o se creó en ese momento, este foro para intercambiar opiniones y para poder ver qué opinaba cada uno. A lo largo de estos años, y muchos de vosotros lleváis aquí muchísimo tiempo y habéis estado presente a lo largo de las distintas ediciones de los congresos o de las reuniones del Consejo de Cooperación Bibliotecaria, se ha conseguido mucho a través de este Consejo. Visibilizar las bibliotecas, visibilizar el trabajo de los bibliotecarios, mejorar la formación de los bibliotecarios, trabajar y proponer y hacer propuestas en la mejora de los servicios y en la sostenibilidad de los mismos. Y, sobre todo, creo que dignificar una profesión, dignificar un servicio y enorgullecerse de formar parte de un colectivo, yo creo que eso es importante, que aporta a la sociedad algo que es fundamental. Nos da educación y nos quita los miedos y nos hace ser más críticos. Pero, como anoche me decía alguien, no todo puede ser positivo, también hay que tener ese pepito grillo que nos dice y qué no funciona o qué no ha funcionado. Pues el CCB es muy rígido, tiene una rigidez de funcionamiento excesiva y hay una falta de diálogo multilateral, propositivo, claramente. Con lo cual, partiendo de lo bueno, pero considerando los problemas que tiene el CCB, pues yo os quería trasladar aquí algunas cuestiones antes de dar paso a mis compañeras y compañeros de mesa. Este diciembre se reunirá el plenario, la permanente del CCB, para preparar el plenario que será presencial en el primer trimestre del año que viene. Muchos de vosotros nos habéis hecho llegar propuestas para acoger este plenario del CCB y, bueno, pues si alguna comunidad autónoma más o algún municipio quiere hacer llegar su propuesta, pues a través de la Subdirección de Coordinación Bibliotecaria puede hacerlo. Y después, pues trasladaros que estamos ya trabajando internamente en la mejora del CCB, porque de lo que se trata es no decir, oye, tiene problemas, lo dejamos ahí, no es de ver en qué puede mejorar y en qué puede fortalecerse institucionalmente a la hora de establecer diálogos y de hacer propuestas. En eso estamos, lo plantearemos en ese próximo CCB, en el primer trimestre del 2022. Y creo que es importante que, además de los que estamos o formamos parte del CCB, todos tengáis esta información, porque lo que ahí se habla y se decide es importante para todos vosotros. Y creo que por eso es importante esta transparencia también en las cosas que se hacen y se dicen en el CCB. Yo no quería decir nada más, así que, Clara, tienes la palabra. Bien, voy a hablar brevemente de un tema que creo que nos afecta a todos. Aquí ha salido varias veces la necesidad de tener datos y estadísticas fiables. Los famosos datos, datos, datos del grupo de trabajo de Biblioteca Digital. Y bueno, sobre ello voy a hablar. Hay un cambio de situación, porque, como sabéis, el INE llevaba desde el año 1960 elaborando la estadística de bibliotecas, con arreglo a arreglo en comendaciones de la UNESCO y el Ministerio de Cultura, a través de esta Subdirección General de Coordinación Bibliotecaria, ha colaborado con el INE desde 2002 para que la estadística fuera acorde a las definiciones de bibliotecas oficiales de España, su clasificación y la situación española. Además, el directorio de bibliotecas españolas, que elabora el Ministerio, es el que servía como base para la estadística oficial de bibliotecas del INE. Sin embargo, a partir de 2020, el INE ha comunicado que no va a asumir más esta responsabilidad. Por tanto, en el Ministerio hemos recogido el guante y nos hemos coordinado entre la Subdirección General de Coordinación Bibliotecaria y la División de Estadísticas y Estudios del Ministerio para asumirla como una tarea adicional, porque pensamos que es una verdadera desgracia que esta estadística dejara de realizarse. Entonces, con respecto a bibliotecas públicas, que es lo que nos ocupa aquí, el cambio será que, a partir de ahora, los datos de bibliotecas públicas correspondientes a 2020, que son los que se están recogiendo ahora en 2021, se exportarán desde el sistema ALCIDA, que, como sabéis, es el sistema de datos en colaboración entre las comunidades autónomas y el Ministerio, impulsado y coordinado por el Ministerio, pero en el que todas las comunidades autónomas están representadas desde el Grupo de Trabajo del Sistema de Información de Bibliotecas Españolas del Consejo de Cooperación Bibliotecaria, la buena noticia es que, gracias a este buen trabajo que se ha llevado realizando, creo que desde el año 2007, me parece, pues realmente hemos hecho un estudio sobre las coincidencias del cuestionario de ALCIDA y del cuestionario del INE, y las coincidencias han sido masivas. La gran mayoría de los datos ya los recogía el cuestionario de ALCIDA, alrededor de 150 indicadores. Entonces, va a ser posible que la estadística de bibliotecas se recoja con los datos de bibliotecas públicas directamente de los aportados por el Sistema de Información de Bibliotecas Españolas por ALCIDA. Esta situación nueva supone, tanto para el Ministerio como para las comunidades autónomas, un avance en la recogida de datos de bibliotecas públicas y tendrá la ventaja de obtener una única imagen fiable y única del conjunto de sector de bibliotecas públicas en España, porque antes había dos. Simplificará algunos trabajos porque los responsables de las bibliotecas públicas, o sea, los que estáis aquí, deberéis cumplimentar un único cuestionario anual, que antes sabéis que el año que había estadística del INE había que cumplimentar dos, porque los datos recogidos en el cuestionario anual servirán de base para las publicaciones de datos estadísticos oficiales. Entonces, bueno, el llamamiento en este Congreso es que es importante que todas las bibliotecas cumplimenten los cuestionarios y adquieran el compromiso de cumplir con los plazos exigidos de entrega de la información. Las comunidades autónomas ya se han comprometido en los grupos de trabajo de la conferencia sectorial a cumplir los plazos exigidos y a cortarlos en la medida de lo posible. Lo deseable es no retrasar los plazos de cierre de cuestionarios en línea más allá de diciembre de 2021, que queda muy poquito, por lo que respecta a los volcados, no pasar de enero de 2022. Creo que a nadie se nos escapa la importancia de disponer de una estadística de bibliotecas estable y que ofrece la evolución del sector bibliotecario español desde hace ya 60 años, y no podemos perderla. Estos datos estadísticos sobre bibliotecas españolas de todas las tipologías ayudan a conocer el panorama de las bibliotecas, sus servicios, colecciones, utilidad para la ciudadanía y, en definitiva, poner en valor su papel y el valor que aportan a la sociedad. Así que son importantes y sirven para la toma de decisiones, por ejemplo, a nivel nacional y a nivel europeo. Ahora han servido para el reparto de los fondos Next Generation, o sea que son muy importantes. Este cambio de responsabilidad en la elaboración de las estadísticas de bibliotecas puede aportar en el futuro, además del ahorro en el número de cuestionarios cumplimentados, una mayor flexibilidad, permitiendo que los datos sean más útiles para la planificación de proyectos y servicios bibliotecarios. Bueno, es aviso navegantes y pedir la colaboración y la implicación de todas las bibliotecas, porque queremos datos. Todos los necesitamos para nuestras comunidades autónomas, ayuntamientos, bibliotecas y para el Estado, por supuesto. Gracias. Al final, si hay tiempo, sí, y si no lo hablamos tú y yo, ¿vale? Pues, pero es que ahora solo hablamos de las públicas. Lo hablamos tú y yo, Lourdes, ¿vale? No te importa, porque vamos muy mal de tiempo y es un tema de bibliotecas públicas, ¿vale? Muy bien. Bueno, yo, antes de hablar de mi libro, quiero dar las gracias por esta sesión, porque de verdad creo que es absolutamente necesario compartir y saber en qué estamos trabajando y que, aunque sea media hora en un congreso, se transmita lo que estamos haciendo es de verdad muy importante. Quiero también decir que todo lo que generamos los grupos de trabajo está en la web del CCB y hay cantidad de materiales y de recursos que, de verdad, a mí me ha sorprendido con este tiempo. Así que lo que contamos aquí es media hora, hay muchísimo más. Además, en esa rigidez que decía María José, cada año hay que enviar un informe, cada año hay que enviar las líneas de acción y ahí hay muchísima información. Ya, ahora hablaré ya de mi libro. Muchas gracias. Bueno, nosotras hemos hecho este folletico, este tríptico que tenéis o que habéis cogido, espero, y si no, a su vida, todo el mundo a su casa se lleva un tríptico. Bueno, precisamente porque queríamos, ya llevábamos un tiempo de trabajo en el Grupo de Trabajo de Bibliotecas y Agenda 2030 y queríamos visibilizar y reflexionar sobre qué propusimos en el 2019 en una estrategia que ya lo dije el otro día en la intervención, que es de todos y de todas, de verdad, insisto, utilizar esa estrategia para aplicarla en vuestro día a día, exigirla a vuestros responsables, pero también queríamos saber y hacer un poco de balance de qué habíamos hecho y qué no habíamos hecho y, sobre todo, queríamos visibilizar lo que estabais haciendo. Por eso, aquí hay unos códigos QR y, en breve, habrá un folleto disponible en la web con la información y con vuestro trabajo. Muchos de vosotros o vosotras veréis vuestro trabajo en esa publicación. Y la idea principal era esa, reflexionar y visibilizar sobre lo que estamos haciendo en la Agenda 2030 en España. Y hemos sacado algunas conclusiones. Algunas conclusiones, es lo que también ayer avanzábamos, hay muchas buenas prácticas, hay muchas experiencias, pero a veces son incluso anecdóticas. Necesitamos subir del nivel micro y llegar al nivel macro. Esa idea es principal. También nos ha dado pistas y en el trabajo que exponía Pablo hace un ratito, nos ayudará también mucho, es ver en qué ODS o en qué marco no hay tantas buenas prácticas en bibliotecas y sí podemos aportar. Y esa idea también es fundamental porque vemos, a veces ha sido difícil, al final lo hemos agrupado en las cinco P's porque a veces ha sido difícil encajar con objetivos directamente en el análisis de estas buenas prácticas. Y ya finalmente, otras dos conclusiones. Una es alianzas, ha salido esta mañana, alianzas, y aquí lanzo, alianzas sobre todo de los sistemas bibliotecarios. Bibliotecas públicas, trabajemos con bibliotecas escolares, con bibliotecas universitarias y con bibliotecas especializadas. No trabajemos de forma unilateral. Eso es, de verdad, porque enriquece y porque todos tenemos una implicación en el territorio. Y la última me la ha quitado Clara. Me he adelantado. La última me la ha quitado Clara. Los datos. Hemos pedido al grupo de estadísticas y el cuestionario cada vez se va a ir complicando también más, pero necesitamos segregar datos, mínimos, segregar datos, edades, sexo, de los usuarios de las bibliotecas. Y todo lo que ayer también en la sesión de biblioteca inclusiva planteábamos, servicios especiales y medir exactamente qué estamos haciendo por los colectivos vulnerables. Necesitamos medirlo y ya hay una propuesta en el grupo de trabajo para que se incluya eso también en los cuestionarios. Yo creo que ya, porque lo interesante es que leáis, pero solo dar las gracias a Asun, a Cari, a Andreu, a Silvia, que nos ha dejado, nos da mucha pena que nos haya dejado de la Diputación de Barcelona. No sé, por ahí anda más Nati, que vendrá conectada ahora, María, bueno, a todas las del grupo de trabajo, de verdad, muchísimas, muchísimas gracias por todo el trabajo que hacemos juntas y que también nos lo pasamos bien, ¿no? Venga, gracias. Va a hablar ahora nuestro compañero Julio Cordal y después la exposición de Natividad Montaner que va acerca de las Bibliotecas Especializadas es un vídeo que está grabado así que lo ponemos al final. Julio. Igual es el liado por el cambiar el orden, ¿no? Sí, pues es que... Bueno, pues nada, que ponéis entonces el vídeo de Natividad y después va Julio. A ver. Vaya por Dios. Volvemos a Julio. Sí, buenos días, es que tengo una presentación. voy a presentarles un poquito los avances que se están produciendo en la Estrategia Nacional de Digitalización en la que se está trabajando desde el Consejo de Cooperación Bibliotecaria. Bueno, este grupo de trabajo de la Estrategia Nacional de Digitalización lo coordina en realidad Laura Guindal de la subdirección que no ha podido venir y pues me ha pasado un texto que os voy a presentar ahora. Mando un abrazo desde aquí a Laura y yo en realidad no participo directamente en este... en la Estrategia Nacional de Digitalización. Coordino el grupo de Buenas Prácticas en Digitalización que cuelga de este grupo y que se encarga de desarrollar la primera de sus líneas estratégicas. Necesito el mando. Es igual, si ya me lo traen. Bueno, gracias. Bueno, este grupo de trabajo estratégico para la Estrategia Nacional de Digitalización recoge el trabajo que hizo anteriormente el grupo de trabajo para la elaboración de un borrador de un plan nacional de digitalización del patrimonio bibliográfico. Su objetivo es marcar unas líneas básicas estratégicas que guíen la actuación en materia de digitalización para los años 2022 a 2026 de las distintas administraciones y entidades que conservan patrimonio bibliográfico. Trata de aplicarse a todas las manifestaciones del patrimonio bibliográfico y es válida y también se puede aplicar para todas las instituciones que conserven este patrimonio, sean públicas o privadas. Se pretende que sea un marco de referencia para el desarrollo de futuros planes operativos que desarrollen este plan, esta estrategia. La estrategia se vertebra sobre tres líneas estratégicas principales. La primera, ampliar las colecciones digitales e incrementar su calidad. La segunda, impulsar la visibilidad y reutilización de las colecciones. Y la tercera, promover la cooperación nacional e internacional. Paso ahora a detallar un poquito más cada una de estas líneas. La primera de las líneas trata de desarrollar cuantitativa y cualitativamente las colecciones bibliográficas digitalizadas. Para ello, por un lado, pretende extender el empleo de los estándares y buenas prácticas en digitalización, haciendo especial hincapié en temas como la generación de metadatos, la aplicación de los derechos de propiedad intelectual y de demás derechos afines, en el diseño y aplicación de planes de preservación digital, en la vinculación entre colecciones y en la extracción de datos estadísticos. En un segundo apartado, esta línea estratégica trata de incrementar la oferta de colecciones digitalizadas y de diversificar sus contenidos. Para ello, se está trabajando en la elaboración de un informe, se está recopilando la información ahora mismo, que refleje el estado de la digitalización en España y detecte lagunas en cuanto a contenidos, lenguas y tipologías documentales. A partir de este estudio, se pretende que se puedan plantear objetivos cuantitativos y cualitativos de digitalización y se puedan realizar recomendaciones de materiales a digitalizar. Por último, en un tercer apartado, esta línea estratégica pretende promover la mejora del patrimonio local en red mediante el desarrollo de tecnologías como sitios web, blogs y aplicaciones y servicios que permitan a instituciones culturales locales crear sus propias colecciones digitales. La segunda de las líneas estratégicas pretende impulsar la visibilidad y la reutilización de las colecciones haciendo hincapié en el análisis de uso de las colecciones y en la mejora del posicionamiento web. Además, en esta línea se tratará del diseño de interfaces avanzados de búsqueda que son muy importantes en las bibliotecas digitales para posibilitar una buena recuperación de los contenidos. Por último, se pretende también difundir recomendaciones y buenas prácticas en materia de propiedad intelectual aplicada a los proyectos de digitalización. La tercera de las líneas, la de promover la cooperación nacional e internacional, se centra en tres objetivos. En primer lugar, potenciar Hispana como recolector de metadatos españoles y como mecanismo de soporte a los profesionales de las instituciones proveedoras de datos. Potenciar Hispana como recolector de metadatos supone aumentar su capacidad y su flexibilidad en cuanto a potencial Hispana o a los mecanismos de soporte a los profesionales de las instituciones por los datos, se está haciendo referencia a fortalecer la creación de herramientas que den soporte y solucionen problemas a todos los que participen en la red de Hispana. El segundo de los objetivos, el de desarrollar marcos de encuentro entre profesionales y de estos con los usuarios, pretende impulsar marcos de encuentro que faciliten la adaptación, la adopción de estándares y buenas prácticas en el ámbito de la digitalización y también impulsar acciones de formación que mejoren los conocimientos y habilidades de los profesionales. Por último, se intentará crear mecanismos que den voz a los usuarios, recojan sus quejas, ruegos y preguntas y también los de la industria creativa reutilizadora. Por último, el último objetivo es la consecución de una estrategia nacional de digitalización del patrimonio cultural que se distingue de la estrategia nacional de digitalización del patrimonio bibliográfico en que incluye contenidos de archivos y museos. Pues nada más, les dejo mi email por si necesitan hacer alguna consulta o tienen alguna duda y muchas gracias por su atención. Gracias, Julio. Ahora tenemos un vídeo, creo que estará preparado, que nos ha enviado Navitiguidad Montaner, que es la presidenta de la Comisión Técnica de Cooperación de Bibliotecas Especializadas y nos quieren dar a conocer el plan de visibilidad de bibliotecas especializadas. Pensamos que es de utilidad para las bibliotecas públicas cuando damos nuestros servicios de referencia, cuando atendemos usuarios a los que nuestra colección no puede satisfacer sus demandas, pues conocer las bibliotecas especializadas que hay en nuestros entornos y para ello han hecho un desarrollo que ahora nos van a contar. Buenos días desde Palma de Mallorca. En primer lugar, quiero mandar un fuerte abrazo y muchos ánimos a los compañeros de La Palma y a todos los que se hayan visto afectados por el volcán. Como presidenta de la Comisión Técnica de Cooperación de Bibliotecas Especializadas, quiero dar las gracias a la Subdirección General de Coordinación Bibliotecaria por habernos invitado a presentar en este décimo congreso de Bibliotecas Públicas nuestro trabajo y esperando que surjan nuevos proyectos de colaboración. Esta comisión se creó en el año 2008 y lo primero que se constató es que había una gran diversidad de centros, de situaciones pero todos tenían en común la escasa visibilidad. Así se ha trabajado paso a paso. Se acordó una definición de bibliotecas especializadas, se estableció una tipología, se vio la necesidad de que hubiera un directorio a nivel nacional constantemente actualizado que nos permitiera localizar las bibliotecas geográficamente y por materia, luego se contactó con las redes de bibliotecas, se elaboró un tesoro de materias y reiteró la necesidad de la implicación de todas las comunidades autónomas. Por otro lado, cabe destacar que cada vez más hay proyectos que implican diferentes tipos de bibliotecas, entre universitarias, especializadas, escolares, tanto públicas, privadas, con otros centros y otras instituciones. y se trabaja cada vez más enfocados en la Agenda 2030. Prueba de ello son los proyectos ganadores de la distinción del sello CCB y las buenas prácticas inspiradoras recogidas por el grupo de trabajo Agenda 2030. Estos hechos remarcan la necesidad de disponer toda esta información agrupada y accesible en Internet, sobre todo después de la pandemia que nos ha demostrado que necesitamos estar online. Así, el portal de bibliotecas especializadas verá la luz en diciembre del 2020. Este portal es fruto del esfuerzo realizado junto con la Subdirección General de Coordinación Bibliotecaria y la Comisión Técnica de Bibliotecas Especializadas. Se enmarca dentro del tercer plan estratégico del CCB, la línea 3 de visibilidad de las bibliotecas, especialmente el objetivo 3.1 comunicar el valor de la biblioteca. Asimismo, se relaciona con el ODS 16, especialmente con la meta 16.10 garantizar el acceso público a la información y el objetivo 17 de las alianzas. Es un portal abierto a todas las bibliotecas. Así, mediante un correo o mediante el formulario solicitan su inclusión en el portal. Una vez comprobados los datos, estos se incluyen en el directorio de bibliotecas españolas y a su vez se exportan para el mapa de bibliotecas especializadas. Es decir, existe un solo directorio de bibliotecas españolas, el cual ha sido modificado para incluir la tipología y las materias de las bibliotecas y poder ser exportado al portal de bibliotecas especializadas. Es decir, este portal pretende acercarse a toda la ciudadanía, sean expertos o sea ciudadano en general. Está estructurado en diferentes secciones. Una página de inicio que nos presenta la Comisión Técnica de Bibliotecas, una definición de qué es una biblioteca especializada, qué fondos podemos encontrar, qué redes de bibliotecas hay, un apartado dedicado a las experiencias innovadoras que nos lleva al sello, a los laboratorios bibliotecarios y a la Agenda 2030, un apartado de actualidad donde encontraremos congresos, informaciones diferentes y otro apartado para los que recoge documentos e informaciones importantes. Es decir, la utilidad del mapa nos permite localizar las bibliotecas no sólo por materia sino geográficamente y las podemos buscar por el nombre de la biblioteca, por la tipología, por la titularidad, por la materia, por la comodidad autónoma e incluso por la provincia. Desde aquí sólo quiero deciros que espero que a partir de ahora surjan nuevas colaboraciones y unos proyectos magníficos. Ahora tenéis a continuación un pequeño vídeo explicativo de todo esto. Muchas gracias por vuestra atención. Gracias. 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 Gracias.